Entonces estamos en el Sheraton, acá el Sheraton, ahí está el Sheraton, ahí está la carro en estos momentos que está viendo ahí y que al frente está todo lo que es el diseño de lo que es las tabletas, ya, avanzamos, estamos aquí caminando, estamos en la RENIEC, acá trabaja la, ¿cómo se llama? la luz, la luz. Mira, el pink berry, mira, el pink berry, no, el helado, mira, está tomando el helado, mira, vamos, ya, na, 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 espera, ahí está, la ONP, venía, ahí está, está pegado, a ver pues, de lunes a viernes, de una y media a tres y media, son las dos y media, corre, corre, degustación gratis, a ver, Un piscis. Pero, piscis, ¿no habrá? Pero, piscis, piscis, nunca. No, si no son, entonces están como bajito. Piscis. Pero piscis, tío. No, no, es el pavar. ¿No? Estoy pagando. No, digo, piscis. Están haciendo una presentación de esto, no de eso. Ah, arándanos.